Aquí, en la ciudad más hermosa del mundo, nos congratulamos de ser la capital iberoamericana de la cultura gastronómica, enunció, no falto de orgullo verdadero, nuestro alcalde Luis Gutiérrez Márquez. En el acto conmemorativo, se entregó la placa que consigna que Guanajuato Capital es el destino cultural de calidad mundial y que el Estado de Guanajuato se distingue por tener dos ciudades y patrimonio de la humanidad. El Presidente Municipal, en su discurso de bienvenida, se congratuló de este nombramiento que nos permite valorar nuestra rica gastronomía como parte de nuestra historia. El Honorable Ayuntamiento de Guanajuato Capital se congratula de que a nuestro Estado se le distinga en el nombramiento oficial de Capital Iberoamérica de la Cultura Gastronómica Guanajuato 2015. Designación de Marca, que crea la Real Académica Iberoamericana de Gastronomía. Aquí, en la ciudad más bella del mundo, nos congratulamos de Guanajuato obtenga este reconocimiento a la excelencia gastronómica, como destino de un país iberoamericano representado en esta academia, integrada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Portugal y México, por supuesto. Este nombramiento constituye una alta distinción también para Guanajuato, patrimonio de la humanidad, porque nos permite valorar nuestra rica gastronomía, nuestra historia y tradiciones. Guanajuato se distingue por su comer y beber, argumenta Rafael Arzón Olivier, presidente de la Real Academia de Gastronomía de España, institución que otorga la distinción que recibió nuestra ciudad. Decía el conde de los Andes que lo más importante en la vida son dos cosas. La primera, comer. Cuando todo el mundo esperaba que dijera algo, pues dijo la segunda, cenar. Bueno, pues yo creo que hay tres cosas muy importantes. Comer, cenar y desayunar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Decir que realmente en las pocas horas que llevo en Guanajuato me he dado cuenta del acierto de esta nominación como capital iberoamericana de la cultura gastronómica, por razones históricas, por razones culturales, por razones cervantinas y, por supuesto, por razones gastronómicas. Puedo decirles que fue una decisión tomada por unanimidad. La capital iberoamericana de la cultura gastronómica este año es Córdoba, en España, que fue capital del mundo romano en España, fue capital en el año 1000 del mundo árabe en España y es actualmente uno de los principales exponentes de la historia, la cultura, el arte y la gastronomía de nuestro país. Pues bien, Guanajuato reúne esas condiciones. Y prueba evidente de ello es que la decisión se tomó por unanimidad y, sobre todo, no ha habido ninguna protesta, ninguna discusión que podía haberse producido en alguno de los países iberoamericanos y muy especialmente en México, donde otras ciudades podrían haber discutido ese privilegio a Guanajuato. A todo el mundo le ha parecido bien y, por lo tanto, creo que Guanajuato, la ciudad y el Estado pueden estar orgullosos de que toda Iberoamérica y, por lo tanto, también España y Portugal, estemos convencidos de que Guanajuato es, sin duda alguna, una auténtica capital de la cultura iberoamericana de la gastronomía. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.